Hola amigos de Reality Chismes y Más Amigos para no perder la costumbre este fin de semana El tema de New York sigue siendo Yvonne Montero De tal manera que ella le pide a todos sus compañeros que dejen de hablarle Para que sienta que ya no es lo mismo Y que vea que el no llevarse con New York tiene consecuencias sobre su día a día en la casa De hecho la cubana le planea ser una broma de mal gusto que ya fue aceptada por Nacho y los demás Y esta es que cuando Yvonne baje de la suite y vaya de nuevo al cuarto azul Se tope con New York y Juan teniendo un encuentro íntimo De tal manera que ella le pidió a Nacho y Lewis que finjan que no escuchan nada Para que Yvonne piense que es la única que se está dando cuenta de este momento y se siente incómoda Y es que el plan es claro amigos hacer que Yvonne se vaya de la recámara Y que se arrepienta de no hacer lo que New York ordenó De hecho este fin de semana a los team neutros les tocó convivir bastante con los chicos del cuarto morado Es más le hicieron un pastel Osvaldo Ríos por ser el día del padre hoy en México Pero bueno amigos sobre la eliminación del día de mañana hay especulación en la casa Y Nacho muy seguro piensa que se va al morado Ya que dice que ahora son cuatro Pero el lunes serán solo tres en el cuarto morado Y que así les alcanzará el presupuesto Que tal amigos pero bueno viendo las encuestas hasta este momento New York se lleva el mayor porcentaje de votos cuando se le pregunta a la gente Quien se irá el día de mañana Y bueno amigos suscríbanse para más noticias Cualquier otra novedad estaremos al pendiente Cualquier otra novedad